En el marco de la realización de la conferencia magistral denominada Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, la Contraloría General del Instituto de Autoridad Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca les dará la más cordial bienvenida. A continuación, me es grato presentar a las personalidades que nos acompañan en el presidio. Le damos la bienvenida a la maestra Naima Enríquez Estrada, consejera electoral del Instituto de Autoridad Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Al licenciado Jesús George Zamora, titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Al maestro Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, Contralor General del Instituto de Autoridad Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Agradecemos la presencia de las y los consejeros electorales de este instituto. Al maestro Hilarino Aragón Matías, Contralor General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Al licenciado Felicitas Díaz Vázquez, directora interna del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Al maestro Luis Miguel Santibáñez Suárez, secretario ejecutivo del YEPCO. A la maestra Zaira Alelí Hipólito López, consejera electoral del YEPCO. Al licenciado Wilfrido Lulio Almaraz, Santibáñez, consejero electoral del YEPCO. Al maestro Alejandro Carrasco San Pedro, consejero electoral del YEPCO. A la maestra Carmelita Zivájo Ochoa, consejera electoral del YEPCO. En general, a todos los invitados que muy amablemente nos acompañan el día de hoy. Para dar inicio a este evento, les cedo el uso de la palabra al maestro Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, contralor general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quien nos compartirá un mensaje de bienvenida. Gracias, buena tarde. A nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como de la Contraloría General, les doy la más cordial bienvenida a las personalidades que integran el presidio, a las autoridades, servidores públicos y a los invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. En primer término, quiero agradecer al licenciado Jesús George Zamora, titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, que haya aceptado la invitación para estar con nosotros. Gracias, estimado amigo. Siéntete como en tu casa. De igual forma, agradezco la presencia de las consejeras y consejeros electorales, del secretario ejecutivo, directoras y directores ejecutivos y del personal de las diversas áreas que conforman el Instituto, así como de las presidentas y presidentes de los consejos distritales. Agradezco a su vez la asistencia de la Contralora y del Contralor que están aquí presentes. La Contraloría General promueve el acercamiento a todas y todos los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de la información necesaria acerca de la importancia de la realización de las declaraciones patrimoniales y de interés, así como de la aplicación de los formatos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de diversas actividades como esta, la conferencia magistral titulada Declaraciones Patrimoniales y de Interés. A su vez, reconozco la confianza y el apoyo brindado por la presidenta del Instituto, la licenciada Elizabeth Sánchez González, así como del secretario ejecutivo, el maestro Luis Miguel Santibáñez Suárez, para su ejecución. La presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de interés es el instrumento que sirve al órgano interno de control para evaluar de forma periódica la evolución patrimonial del servidor público, tal como establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de esta manera evitar la corrupción. Sin más preámbulo, cedo el micrófono al ponente. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Primero, desde luego, quiero agradecer la invitación a este bello lugar, esta ciudad hermosísima, que yo no me atrevo a llamarla ni siquiera ciudad, para mí es un lugar mágico, siempre que he venido desde la adolescencia, a Oaxaca, la verdad es que me trae recuerdos muy bonitos, pero en realidad mágicos, esta ciudad es mágica, y que ustedes estén aquí, la verdad me sentirse privilegiados. Para mí también es un privilegio estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación al maestro Salvador Cruz Rodríguez, Contralor General del Instituto Electoral de Participación y Procedimientos Electorales de Oaxaca, por la invitación a este evento. Y también agradezco que nos acompañe en el presidio la maestra Naima Enríquez Estrada, consejera electoral. Desde luego, también agradezco a las consejeras electorales, a los consejeros electorales, al secretario ejecutivo, integrantes del órgano máximo de dirección del organismo público electoral, del estado de Oaxaca. Para mí es un honor que ustedes estén presentes y da relevancia verdaderamente a esta, y que yo denominaría charla, acerca de un tema que puede parecer sencillo o hasta menospreciado, pero que pretendo que cambiemos un poquito la visión acerca de este tema, que puede parecer hasta molesto, puede parecer una molestia para las personas servidoras públicas de todo el país. Y claro, agradezco la presencia de los titulares de órganos internos de control de otros entes públicos de esta entidad federativa. Muchas gracias al público. Miren, yo quisiera verlo más como una charla, más que una conferencia magistral. La verdad es que creo que los servidores públicos no somos académicos, no somos investigadores especializados. Si bien hay quien llega desde la academia a ser servidor público, me parece que cada quien tiene un ámbito de actuación. Mi formación es fundamentalmente de servidor público. Y si bien tengo experiencia en materia académica, soy catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en la materia de argumentación jurídica, pues eso no me hace especialista como académico. De tal forma que yo lo que les vengo a comentar es las experiencias y la visión que tiene el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral en el tema de las declaraciones patrimoniales y de intereses. Para ello, primero, dividiré mi participación en tres grandes apartados, por así decirlo. Un primer apartado que yo denominaría como filosófico, acerca de una visión filosófica de cómo incrustamos el tema de las declaraciones patrimoniales y de intereses en el tema de combate a la corrupción. Otra visión que yo diría que denominaría jurídica, acerca de cómo se regulan las declaraciones patrimoniales, las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, tanto en el pasado como actualmente, destacando las diferencias que ahora existen en la materia. Y finalmente, una visión que yo denominaría operativa. Es decir, respecto a las experiencias que ha tenido el órgano interno de control en el establecimiento y operación del sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses en el Instituto Nacional Electoral. De tal forma que puedan ustedes tener una visión integral, por lo menos de lo que el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral realiza al respecto. La visión filosófica La corrupción constituye el debido de las potestades públicas en beneficio de los intereses particulares. Conforme a esta definición, es claro advertir que la existencia de la corrupción está ligada a la propia existencia del poder. El ejercicio del poder irremediablemente tendrá siempre el riesgo de corromperse. El riesgo latente de utilizar el poder para beneficio propio. Por ello, nunca será un lugar común, quiero repetirlo, nunca será un lugar común, porque parece que lo menospreciamos cuando decimos que es un lugar común decir esto, que la corrupción socava el interés público y con ello daña los valores que unan a la sociedad. La corrupción descompone los procesos democráticos y sin lugar a duda pone en riesgo la igualdad, la equidad, la justicia y las libertades humanas. En el aspecto económico, al existir discrecionalidades en las contrataciones públicas, se pone en entredicho la función social de los bienes y servicios adquiridos por el Estado. Para ser más claros, pone en duda los montos con los cuales fueron adquiridos. La corrupción deslegitima al Estado, deslegitima a un gobierno democráticamente elegido y a sus representantes. En este sentido, la corrupción es la antítesis de la democracia. Ambas, sin embargo, con una relación muy estrecha con el ejercicio del poder. La democracia se debe por y para el beneficio del pueblo, para el bienestar de la comunidad, de la colectividad. Por el contrario, la corrupción privilegia el beneficio personal y particular en perjuicio de la sociedad. Si la corrupción es un riesgo perene y es un riesgo indisoluble al ejercicio del poder, la pregunta que debemos hacernos no es cómo acabarla, siempre existirá. Debemos ser realistas al respecto. Su desaparición es prácticamente imposible mientras esté asociado al ejercicio del poder. Más bien debemos preguntarnos cómo limitarla, asumiendo sin ambajes que es un riesgo real y latente. Debemos cuestionarnos qué controles son necesarios para limitar que el riesgo de la corrupción se materialice. Una primera respuesta a esto, al deber de imponer límites al riesgo de la corrupción, parte de la propia fenomenología de la corrupción. De conocer e identificar las causas que dan pie a la concreción de la corrupción. Según la teoría, las causales identificadas en el fenómeno de la corrupción son tres. Legales, culturales y materiales. Legales, por la ausencia de un ordenamiento jurídico adecuado a la realidad e inoperancia práctica de las instituciones públicas. Culturales, por la tolerancia social hacia el gozo de privilegios privados, lo que permite que prevalezca una moralidad de lucro privado sobre la moralidad cívica, donde existe una cultura de la legalidad generalizada o bien reducida a grupos sociales que saben que la ley no cuenta para ellos. Y causas materiales, por la brecha existente entre el orden jurídico y el orden social vigente, siendo la desigualdad económica el caldo de cultivo perfecto para el imperio de la corrupción. ¿Cómo podemos entonces establecer controles a la corrupción desde esta perspectiva? Y nos vienen a la mente dos herramientas fundamentales del moderno Estado democrático de derecho. La rendición de cuentas y su correlativo principio de transparencia, y la revalorización de la ética como principio indispensable para el servicio público. Klitgar, un teórico acerca de la corrupción, refiere que la corrupción es un fenómeno derivado de problemas sistemáticos más que de valores culturales o de ética individual. Por lo tanto, la tarea para los reformadores en crear mejores sistemas, más eficientes, con más apertura y mayor responsabilidad. Según este autor, la corrupción es una ecuación que nace de la existencia de un monopolio, a la que se suma la discreción con un grado íntimo de transparencia. Y es la ecuación que significa de manera muy gráfica, Klitgar nos dice, monopolio más discrecionalidad menos transparencia es igual a corrupción. Es la receta perfecta para que exista corrupción, la falta de transparencia, el uso de monopolios y la discrecionalidad en el ejercicio de los actos públicos. Según su tesis, hay modelos de organización que producen corrupción, por lo que se debe poner énfasis en el funcionamiento de las organizaciones más que en los aspectos éticos o legales. Para dar solución efectiva a la corrupción en una organización, es a partir de un conocimiento amplio y profundo acerca de cómo funciona la organización en la realidad. ¿Dónde la transparencia del funcionamiento de la organización? La transparencia. Y sus procesos. Será la clave, en otras palabras, valdrá la pena aumentar el máximo de transparencia. En este sentido, las personas servidoras públicas no solo deben actuar con profesionalismo, equidad, imparcialidad, eficiencia, también deben hacerlo con transparencia a la ciudadanía y a las partes interesadas. Por ello, no es casual que el principio más importante del derecho fundamental de acceso a la información pública sea el que los documentos oficiales deban otorgarse bajo el principio de máxima publicidad y reservarse cuando ésta se encuentre en los puestos estipulados en norma, bajo reserva precisamente, o confidencialidad. La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en las que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta, consecuentemente, la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutino público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2002 permitió contar con un marco regulatorio para el acceso a la información del gobierno federal. Con la promulgación de esta ley se cubrió un profundo vacío legal e institucional, ya que ahora cualquier persona puede solicitar información del gobierno federal. Y después de 20 años de la promulgación de esta ley, hay avances significativos al respecto, desde luego también en el ámbito local. Se asegura la transparencia y la rendición de cuentas porque se obliga a contar con procedimientos sencillos y expeditos en materia de acceso a la información. Se garantiza la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados y se establece la obligación de contar con archivos bien ordenados. El mayor impacto de la rendición de cuentas y la transparencia se observará en el largo plazo. Implica continuar con el cambio cultural en la gestión administrativa que fortalecerá la confianza en las instituciones públicas mediante la apropiación masiva del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos. En la aplicación de este derecho, los servidores públicos, las personas servidoras públicas, deberán aceptar que están sujetas a un escrutinio permanente por cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier parte. Pero también se deberá reconocer que la información en posesión del gobierno es un bien público que se encuentra al alcance de todos los mexicanos. Valores éticos, o lo que yo denominaría la revalorización de la ética en el servicio público. En contraposición a la teoría de Klitgar, que da mayor énfasis para combatir la corrupción en cuanto a la organización y los sistemas de la realidad imperante, existen teorías respecto a que la corrupción no es problema de este tipo, sino cultural. Es decir, perfeccionar una ley es un paso importante, pero la sociedad civil es la que, a través de los valores éticos y morales, puede poner límites a la corrupción. La corrupción es un fenómeno complejo que involucra tanto causas sociales e institucionales como psicológicas e individuales. En este entendido, no solo tenemos que tener una legislación ad hoc, no es suficiente. También es indispensable construir instituciones íntegras e inculcar valores éticos, con lo que contribuimos al fortalecimiento de la responsabilidad de las personas servidoras públicas y exista legitimidad en el gobierno y confianza ciudadana. Los códigos y leyes éticas, así como los instrumentos normativos, son pilares fundamentales de la ética en la administración pública, ya que orientan las actividades y permiten el desarrollo de valores, construyendo una cultura organizacional. Si la persona interioriza verdaderamente los valores de servicio público, se produce un cambio de actitud en sentido positivo. Actúa con responsabilidad y eficiencia. Generándose así mejores resultados en los servicios que prestan las instituciones públicas. Cuando las instituciones funcionan, tiene lugar una satisfacción en el servicio, una mejora en la calidad de vida que da pie al rescate de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La implementación de una adecuada ética pública orienta a los servidores públicos a poseer plena conciencia de su comportamiento, así como a interiorizar valores de servicio público que se traduzca en actos concretos hacia el interés de la ciudadanía. El descuido de la ética pública, acompañado de una falta de mecanismos que la garanticen, ha sido causa de que muchos servidores públicos se han tentado a caer en las prácticas de corrupción. Cuando los valores se debilitan o ausentan, los antivalores, el desánimo, la desmotivación, la sensación de frustración y las prácticas de corrupción aparecen de inmediato. Todas las actividades que realizan los gobernantes y funcionarios públicos están orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses de la población. La ética pública es un poderoso e importante instrumento de control de las arbitrariedades cometidas en el uso del poder público, un elemento esencial para el mantenimiento de la confianza. Toda persona que sirva al Estado, bajo un empleo, cargo o comisión, debe anteponer sus intereses personales actuando en razón del interés general, del bienestar de la ciudadanía y del Estado. En general, el fenómeno de la corrupción se ha intentado combatir desde afuera, desde el exterior del individuo. En este sentido, se han creado leyes, procedimientos de autoría, sistemas de vigilancia, es decir, controles externos a las personas, servidoras públicas. Existen pocos instrumentos dirigidos a la parte interna del ser, es decir, a su educación, a sus percepciones o a sus convicciones y valores. Cuando se rescatan y fomentan los valores éticos, estos fortalecen, motivan y dan integridad y dignidad a la conducta del individuo, generando una conducta libre, orientada a la realización del bien, mediante el cumplimiento del deber. Una ética pública, aplicada adecuadamente, logra que los servidores públicos actúen con responsabilidad, cumpliendo con los objetivos establecidos en cada una de las instituciones, consiguiendo así que los ciudadanos confíen en los servidores públicos, sean estos por representación, oposición o designación. El reto para las sociedades corruptas se encuentra en querer dejar de ser corruptas, en ampliar su visión, conociendo e incorporando nuevos enfoques multidisciplinarios con nuevas herramientas como la ética, en generar espacios para la institucionalización de dichas herramientas, en operarlas de manera eficaz y eficiente, generando una sinergia que contagie a los miembros del entorno, en identificar y detener a quienes se mantengan en prácticas no éticas, en sancionar a aquellos individuos que realizan prácticas corruptas, combatiendo así la impunidad, en establecer sistemas de vigilancia, control y evaluación, en retroalimentarse de los fallos y elementos discordantes que puedan surgir. En este orden de ideas, ¿qué función tiene el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿De qué forma el Sistema Nacional Anticorrupción articula y aprovecha tanto la rendición de cuentas y su correlativo principio de transparencia, así como la ética en el servicio público? Como es de todos conocidos, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, creando constitucionalmente el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción es una respuesta a la exigencia de la ciudadanía por un gobierno y mandatos transparentes, pues a pesar de que ya estaba regulada la materia disciplinaria, política y responsabilidad penal en la materia, que precisamente refiere a las conductas indebidas dentro del ejercicio de la función pública, este entramado jurídico-burocrático ya no era suficiente y mucho menos idóneo para combatir faltas administrativas y hechos de corrupción. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidad Administrativa, ley reglamentaria de la Constitución en esta materia, dispone en su título segundo, dispone de mecanismos concretos de prevención y en particular instrumentos de rendición de cuentas. En cuanto a los mecanismos generales de prevención, previene prácticamente un catálogo de mecanismos de prevención de la corrupción. Así tenemos que las secretarías y los órganos internos de control podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta facultad de los órganos internos de control es muy importante y deriva de una ley reglamentaria de la Constitución. Da un poder muy grande a los órganos internos de control que debe de ser ejercido con prudencia y responsabilidad, porque le están mandatando orientar incluso la actuación que puedan tener los servidores públicos en cualquier materia, siempre y cuando la finalidad sea prevenir la corrupción. Dentro de los mecanismos de prevención también prevé que los órganos internos de control deberán valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno. Y con ello, la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción deberán informar a dicho órgano de la atención que se dé a estas y en su caso sus avances y resultados. Otra de las facultades poderosas de los órganos internos de control en el sentido de que puedan dar seguimiento y evaluación a las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y debemos decirlo con claridad, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador, aún no ha emitido recomendaciones al respecto para que todo el universo de órganos internos del control del país puedan utilizar, aprovechar esas recomendaciones para involucrar a los entes públicos de todo el país en la prevención de faltas administrativas y combatir la corrupción. También prevé la ley como mecanismo de prevención que los entes públicos deberán implementar los mecanismos de coordinación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que estos tengan a través de sus órganos internos del control. El Sistema Nacional Anticorrupción emitió el año pasado la Política Nacional Anticorrupción, en el cual se articulan y señalan todas las acciones, son mecanismos y procedimientos que desde el punto de vista del órgano máximo en materia de anticorrupción en el país, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, deben implementarse en todos los entes públicos, federales, estatales y municipales. Absolutamente todos los entes públicos, según esta ley, deberían iniciar la implementación de la Política Nacional Anticorrupción. No es una política dirigida a las autoridades fiscalizadoras, a los órganos internos de control o contralorías. Es una política nacional dirigida a los entes públicos, cuya supervisión y vigilancia está así a cargo de los órganos internos de control. Como pueden observar, las facultades y los poderes otorgados al órgano interno de control, a los órganos internos de control, son en la misma proporción en que tenemos el problema de la corrupción en nuestro país. Solo falta ejercerlos, ejercerlos con prudencia y responsabilidad. Finalmente, la ley también señala como mecanismo de prevención que las secretarías y los órganos internos de control podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización. Y en este aspecto es muy relevante que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, desde su propio título, haga énfasis que no es aplicable sin las faltas administrativas, es decir, que no puedan ser solamente sancionados los actos de las personas servidoras públicas, sino de los particulares. Por eso, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya no tiene el calificativo o el adjetivo de los servidores públicos. Es aplicable también a los particulares. Con una visión global acerca del fenómeno de la corrupción, es decir, no sólo imputando responsabilidad a las personas servidoras públicas, sino que este tipo de fenómenos de corrupción sólo pueden realizarse en consonancia con los actos de los particulares. Y por lo tanto, también los particulares, las empresas fundamentalmente, pueden y deberían ser sancionadas. Y así lo prevé precisamente este partículo de la ley. Incluso la ley señala todo un, también otro catálogo de mecanismos para fomentar la integridad de las personas morales. Integridad que va encaminada a que en caso de que existan faltas administrativas de los particulares, fundamentalmente empresas, puedan acogerse a beneficios con relación a si tienen programas de integridad en su interior. Así señala que se podrán otorgar beneficios cuando en las personas morales exista un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura. También señala que deban tener un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, de la empresa, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real. También contempla que cuenten con sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización. Sistemas adecuados de denuncia también prevé para las empresas tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad que señala la ley. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Y finalmente, mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. Un catálogo muy amplio e integral dirigido a las personas morales para efectos también de involucrarlos en el combate a la corrupción. Si la Ley General de Responsabilidades en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción nos señala estos grandes capítulos acerca de acciones concretas que pueden realizar tanto los órganos internos de control como los particulares, por otro lado, prevé un apartado de rendición de cuentas. Y dentro de los instrumentos de rendición de cuentas que son varios y por el tiempo voy a obviar, centrándome en lo que es la materia de esta charla, se encuentra el establecimiento de un sistema nacional de evolución patrimonial de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. Es decir, lo que la sociedad civil denominó la Ley 3 de 3 que en un gran porcentaje fue retomada en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo que hace a una declaración patrimonial y la evolución del patrimonio con base en esas declaraciones a otra declaración de intereses a fin de identificar posibles conflictos de interés de las personas servidoras públicas en su actuación y la posibilidad de que también estén obligados a presentar la constancia de presentación de la declaración anualmente. La Ley señala que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción tendrá a su cargo este sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal a través de la Plataforma Digital Nacional. Siendo oportuno señalar que este sistema denominado en el argot de los órganos internos de control como Sistema 1 por ser el primero en ser instalado a nivel nacional y en el que precisamente se inscribirán los datos públicos de los servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Así mismo se inscribirá la constancia que para efectos de esta ley de la Ley General de Responsabilidades emite la autoridad fiscal sobre la presentación de la declaración anual de impuestos. ¿Y qué importancia tiene esta Plataforma Digital Nacional? Tiene una importancia inmensa si consideramos que el combate de la corrupción en antaño era por silos por islas. Cada órgano interno de control tenía una base de datos muy pequeña en la gran mayoría de los casos y que no tenía interconexión con las bases de datos fundamentalmente de personas públicas sancionadas de declaraciones patrimoniales de evolución patrimonial o declaración de intereses a través del cual pudiera hacerse efectiva y eficaz un combate a la corrupción. A partir de la Plataforma Digital Nacional los órganos internos de control de todo el país federales estatales y municipales podrán conocer la información de estas declaraciones patrimoniales de las evoluciones patrimoniales que se realicen de las declaraciones de intereses y de las constancias de presentación de declaración fiscal. Hay órganos internos de control que realizamos esta actividad pero todavía a través de forma arcaica enviando oficios y esperando respuestas que nos tardan meses en llegar. A través de la Plataforma Digital Nacional y de ahí la importancia de invertir recursos de los entes públicos al respecto con lo cual mostrarían su compromiso en el combate a la corrupción que todos los órganos internos de control puedan contar con las herramientas necesarias tanto de recursos tecnológicos como humanos fundamentalmente especialistas en materia de informática para que pueda acceder a esta Plataforma Digital Nacional por lo que hace a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses los funcionarios desde luego deberán declarar su situación patrimonial y de intereses durante su labor en el servicio público los plazos de presentación para la declaración inicial es de 60 días naturales conforma a los supuestos de ingreso al servicio público por primera vez o ingreso al servicio público después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo y esto nos lleva interpretando a contrario senso la ley que si la permanencia de un servidor público es de menos de 60 días no están obligados a presentar la declaración de situación patrimonial ni la declaración de intereses la declaración de modificación patrimonial que se realiza durante el mes de mayo de cada año siempre y cuando el servidor público esté activo en el servicio y hubiese elaborado al menos un día del año inmediato anterior y la declaración de conclusión del encargo dentro de los 60 días naturales siguientes al término las tres las tres clases de declaraciones que todo servidor público a partir de 2017 debe realizar y a partir de 2020 en todo el país en las entidades de 2021 a partir de todas las entidades federativas inicial de modificación patrimonial y de conclusión del encargo la ley señala y esto tiene mucho que ver con la plataforma digital nacional que las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios electrónicos empleándose medios de identificación electrónica no es una opción o una posibilidad que los entes públicos puedan optar por seguir declarando en papel o en forma impresa la obligación legal que señala la ley es que sea a través de medios electrónicos y por eso la inversión en instrumentos tecnológicos y en recursos humanos especializados es el cumplimiento de una obligación legal por excepción en caso de que no cuenten con las tecnologías de la información si prevé la ley una excepción en estos casos y comunicación pero siempre y cuando cuando no existan estas tecnologías podrán emplearse formatos impresos siendo responsabilidad de los órganos internos de control y las secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses evolución patrimonial de nada serviría y este es la parte fundamental en ver de forma integral el instrumento de rendición de cuentas como un sistema de evolución patrimonial más que un simple sistema de presentación de declaraciones patrimoniales es que los órganos internos de control las autoridades fiscalizadoras que es lo que deben de realizar con esta información desde luego resguardarla son datos personales que deben de ser resguardados debidamente sin embargo esa información qué utilidad qué provecho pueden tener en el combate a la corrupción y la ley nos da la respuesta de una manera muy clara con la obligación que tienen los órganos internos de control de realizar la verificación de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas con base primero en la información que señalan los propios servidores públicos en sus declaraciones patrimoniales y en sus declaraciones de intereses pero además de eso con la facultad investigadora que tienen los órganos internos de control de contrastar esta información que proporcionan los propios servidores públicos con la información que se obtenga de otras instituciones públicas registros públicos de la propiedad registros vehiculares datos bancarios fiduciarios fiscales que conforman la ley y esto es muy importante para la consecución de la evolución patrimonial los órganos internos de control no tienen el impedimento de conocer del secreto bancario ni del fiduciario ni del fiscal es decir pueden acceder a través de la Comisión Nacional de Valores y de Valores a la información de las cuentas bancarias y de inversiones de todas las personas servidoras públicas es una herramienta también que corresponde a la voluntad de los órganos internos de control realizarla a pesar de que se diga en la ley que se realice conforme al sistema de evolución patrimonial y en este sentido el sistema de evolución patrimonial ligado a la plataforma digital nacional lo único que nos señala es el intercambio de información pero el suministro de información en especial por lo que hace a las evoluciones patrimoniales los actos de verificación son competencia exclusiva de cada órgano interno de control como ven otra facultad otro poder muy grande para los órganos internos de control que repito debe ser utilizado con prudencia y responsabilidad la verificación y evolución patrimonial en un periodo determinado consiste en el análisis de las declaraciones patrimoniales de una persona servidora pública así como de su pareja o dependientes económicos la importancia de que esta verificación no solo abarca a las personas servidoras públicas sino a sus parejas entiéndase cónyuge concubina o cualquier tipo de relación de convivencia que pueda tener con otra persona independientemente del sexo y también de sus dependientes económicos es decir la verificación de la evolución patrimonial a pesar de que nace de declaraciones patrimoniales individuales de servidores públicos también abarca la investigación respecto al patrimonio de las personas más allegadas a las personas servidoras públicas con qué fin con el fin de comparar los ingresos frente a las adquisiciones de bienes muebles inmuebles vehículos inversiones financieras adeudos y pagos realizados a crédito por mandato legal por mandato de esta ley se dispone que las secretarías y los órganos internos de control deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales de no existir ninguna anomalía expedirán la certificación correspondiente la cual se anotará en dicho sistema en caso contrario se iniciará la investigación que corresponda que puede llegar incluso a sanciones de carácter penal por enriquecimiento ilícito y aquí ya hay algo importante en cuanto a los principios que rigen la evolución patrimonial es el principio de igualdad de poder ser verificados todas las personas servidoras públicas de todos los niveles en la misma proporción y en este sentido es por lo que se señala el principio de aleatoriedad para seleccionar a las personas servidoras públicas que deban ser verificadas ya veremos al final de la disposición en la experiencia del órgano interno de control como puede matizarse y ser más equitativo no igualitario equitativo en la verificación de todas las personas servidoras públicas no es lo mismo la verificación que deba realizarse a personas servidoras públicas con niveles menores al jefe de departamento de aquellas que ostentan la representación o son miembros de los órganos de dirección de los entes públicos la ley señala también que la secretaría y los órganos internos de control estarán facultados para llevar a cabo investigaciones auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los declarantes y podrán solicitar a cualquier autoridad en los términos de las disposiciones aplicables la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito ahorro administración o inversión de recursos monetarios en los casos en que la declaración de situación patrimonial del declarante refleja un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público las secretarías y los órganos internos de control inmediatamente solicitarán si ha aclarado el origen de dicho enriquecimiento de no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento procederán a integrar el expediente correspondiente las secretarías y los órganos internos de control tendrán la potestad de formular la denuncia al ministerio público en su caso cuando el sujeto a la verificación de la evolución del patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente desproporcionado de éste representado por sus bienes o de aquellos sobre los que se conduzca como dueño durante el tiempo de su empleo cargo comisión y aquí quisiera destacar la evolución histórica de las declaraciones patrimoniales y de intereses la primera vez que se tuvo la obligación de los servidores públicos si bien solo a nivel de jefes de departamento y superiores hasta presidente de la república por lo que hace el poder ejecutivo y similares en los poderes legislativo y judicial fue en 1982 al crearse la secretaría de la contraloría de la federación y establecerse en la ley federal de responsabilidad de los servidores públicos esta obligación por primera vez en 1994 la secretaría de la contraloría general de la federación se reorganizó en la secretaría de contraloría y desarrollo administrativo donde tuvo un desarrollo fundamental en esta materia pues en 1994 se introdujo un sistema basado en internet en esa época para que los funcionarios declararan sus activos su situación patrimonial de forma voluntaria a través de este sistema de no ser voluntario debería serlo en papel y a partir de la instalación del declaranet que fue en materia federal el sistema de declaraciones patrimoniales todavía no existía la declaración de intereses es con lo que el Estado inició la integración de una base de datos de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que ahora con la plataforma digital nacional se intenta que pueda ser intercambiada con todos los entes fiscalizadores del país así tenemos entonces que la declaración de situación patrimonial y la declaración de intereses son un instrumento de rendición de cuentas sin lugar a dudas pero que tenemos en esta evolución histórica tenemos las diferencias sustanciales son que ahora el artículo 108 a partir de 2015 el artículo 108 constitucional nos señala con rango constitucional la obligación que dice lo siguiente los servidores públicos a que se refiere el presente artículo 108 estarán obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses con las autoridades competentes los órganos internos de control relacionándolo con el artículo 109 de la constitución en base a los términos que determine la ley y a partir de 2015 que tenemos de diferencia en las declaraciones de situación patrimonial y ahora de intereses primero tiene rango constitucional esta obligación de las personas servidoras públicas de absolutamente todas las personas servidoras públicas ahora se regula en una ley general de responsabilidades administrativas es decir una ley marco que involucra a todos los niveles del gobierno del país anteriormente se regulaba a través de una ley federal de responsabilidad de los servidores públicos que era aplicable solo en el ámbito federal a partir de la reforma constitucional y de la expedición de la ley general de responsabilidades administrativas se homologa esta obligación y la regulación al respecto en todos los entes públicos del país de tal forma que pueda tener eficacia y efectividad la plataforma digital nacional los sujetos obligados como decía ahora son todos los servidores públicos y anteriormente de manera general solo eran de nivel de jefe de departamento hasta el nivel jerárquico superior la presentación podía ser por escrito o electrónico antes de la reforma constitucional y ahora si existe una obligación de que sea en forma electrónica no se contaba desde luego con una plataforma electrónica y ahora contamos o se pretende contar con una plataforma digital nacional no se realizaba ni existía la obligación legal para los órganos de interno de control de realizar la verificación de la evolución patrimonial ahora si existe la obligación de los órganos de interno de control y el correspondiente deber de las personas servidoras públicas de sujetarse a la verificación de evolución patrimonial y ahora que es algo también muy importante es que anteriormente cada ente público señalaba el contenido de las declaraciones de situación patrimonial es decir existían diversa diverso contenido en las declaraciones patrimoniales lo que desde luego al intercambiar la información así sea de forma arcaica por oficios no redundaban mucho en la eficacia del combate a la corrupción pues no existían directrices o principios respecto al contenido a los datos que necesitan los órganos internos de control para combatir la corrupción esto a partir de la reforma constitucional y las leyes respectivas de 2017 ha cambiado a través de un formato único aplicable a todos los entes públicos del país y a todas las personas servidoras públicas como yo tuve esa esa situación también en la que me preguntaban los consejeros electorales del instituto nacional electoral por qué se modificaba el formato por qué había modificado el órgano interno en control de línea el formato pues desde luego no lo había modificado el órgano interno en control de línea fue un acuerdo del comité coordinador del sistema nacional anticorrupción que emitió el formato correspondiente y que es aplicable absolutamente a todas las personas servidoras públicas del país sobre los incumplimientos que nos señala en caso de ser omisos en la presentación de la declaración patrimonial la ley dice que si transcurrido los plazos de presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses no se hubiera presentado sin causa justificada se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas y se requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación sanciones que pueden llegar hasta la separación del cargo o la inhabilitación para ejercer cualquier cargo o comisión o puesto en el servicio público esta transformación en la materia de declaraciones patrimoniales a que nos ha llevado en términos prácticos o en términos muy gráficos podemos señalar que la Secretaría de la Función Pública por ejemplo en materia federal en 2009 es decir cuando todavía no era aplicable el formato general y la obligación a todas las personas servidoras públicas dada la vacancia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para ser aplicado hasta 2019 y los acuerdos del Sistema Nacional Anticorrupción recibió 209 mil declaraciones de modificación patrimonial y de intereses del ejercicio 2018 esto cambió radicalmente en el ejercicio 2020 donde se recibieron en la Secretaría de la Función Pública respecto a las personas servidoras públicas federales recibió 1 millón 308 mil 17 declaraciones de modificación patrimonial por el ejercicio 2019 donde se incluía desde luego ya la declaración de intereses cinco veces más el universo de declarantes en tan solo un año con la entrada en vigor con todas sus consecuencias de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la materia de declaraciones patrimoniales en el Instituto Nacional Electoral institución muy relevante pero desde luego en términos numéricos de las personas servidoras públicas mucho menor que todo el personal del gobierno federal tenemos los datos siguientes en el ejercicio en 2019 donde se recibió la declaración de modificación patrimonial del ejercicio 2018 a través del sistema de Clara-INE se obtuvieron 3.469 declaraciones de modificación patrimonial en el ejercicio donde se recibió la declaración de modificación patrimonial 2019 se recibieron 17.166 y finalmente en este año 2021 donde en mayo recibimos la declaración de modificación patrimonial del ejercicio 2020 recibimos 21.701 es decir la totalidad del personal permanente que labora en el Instituto Nacional Electoral desde luego es importante el uso y resguardo de la información a fin de mantener una adecuada orden en la conservación administración y preservación homogénea de los archivos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses es necesario que los entes públicos se sujeten a procesos de gestión documental que incluyan la producción organización acceso consulta valoración documental disposición documental y conservación lo cual va en total consonancia con la implementación de la ley general de archivos que también es aplicable a todos los entes públicos del país la ley de archivos establece las directrices a fin de que cualquier autoridad entidad órgano y organismo de los poderes legislativo ejecutivo y judicial órganos autónomos partidos políticos fideicomisos y fondos públicos así como de cualquier persona física moral o sindicato que reciba ejerce recursos públicos o realiza actos de autoridad de la federación las entidades federativas y los municipios protejan resguarden la información contenida en los documentos de archivo producidos obtenidos adquiridos o transformados donde desde luego caen las declaraciones de situación patrimonial y de intereses y como ya mencionaba de que nos vale tener toda esta información así sea para poder intercambiarla por ejemplo es importante hacer uso porque la ley no lo prohíbe y porque la información está destinada a utilizarse para el fin para el cual fue creado estos sistemas estas bases de datos las declaraciones de intereses con la información de las declaraciones de intereses las autoridades fiscalizadoras podemos realizar cruces muy sencillos y ágiles respecto al comportamiento de servidores públicos en las contrataciones es decir desde la declaración patrimonial podemos ir cursando la información con las personas servidoras públicas o con los que encargados de las contrataciones en los entes públicos o incluso con las empresas o con los socios o accionistas de las empresas podemos cruzar esta información contenida en las declaraciones de intereses para verificar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y en materia de evolución patrimonial de las que usan cuyo material principal son las declaraciones patrimoniales la actividad más importante es la evolución patrimonial y aquí quisiera señalar la experiencia que ha tenido o que tendrá el órgano interno de control del instituto nacional electoral en la materia los lineamientos que precisamente en estos días el órgano interno de control de línea expedirá en materia de evolución patrimonial señalarán lo siguiente la verificación de la verificación patrimonial se lleva a cabo en un periodo determinado y consiste en el análisis de las declaraciones patrimoniales la selección de las personas servidoras públicas sujetas al procedimiento de verificación de evolución patrimonial será por tres apartados primero cumpliendo el principio de aleatoriedad que señala la propia ley general de responsabilidades administrativas segundo por solicitud de la autoridad investigadora pues si bien no lo dice expresamente la ley general de responsabilidades administrativas es claro que interpretando armónicamente la ley las facultades de investigación que tienen valga la redundancia las autoridades investigadoras de los órganos interno de control deben tener la oportunidad de pedir a la autoridad competente de los órganos interno de control el realice la verificación de evaluación patrimonial si dentro de sus investigaciones pudiera tener la necesidad de conocer este tipo de acciones y finalmente algo que resultó de mucho análisis en el órgano interno de control es que permitiremos que a solicitud voluntaria de las personas servidoras públicas podamos realizar la verificación de la evolución patrimonial y esto desde luego tiene mucho que ver con el compromiso que puedan tener los integrantes de los órganos máximos de dirección de los entes públicos como un ejemplo respecto a someterse a la rendición de cuentas con todas sus consecuencias es decir no solo esperando que un simple sorteo pueda hacer que muestren con total transparencia su evolución patrimonial y por eso en los lineamientos nosotros preveemos que si voluntariamente las personas servidoras públicas puedan solicitar la verificación de evolución patrimonial debo decirles que cuando comenté este punto con el consejero presidente el doctor Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral fue el primero en decirme que él se apuntaba a ser el primer voluntario para ser sujeto de verificación de evolución patrimonial y eso es dar verdadero ejemplo de rendición de cuentas debo reconocerle eso al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y por lo que hace al principio de aleatoriedad y aquí es donde señalo los matices que creo que debemos de tener para no simplemente ser igualitarios sino también establecer equidad en la revisión o en la posibilidad de ser revisados de ser verificados en nuestra evolución patrimonial lo que proponemos en los lineamientos que aprueba el propio órgano interno de control por la autonomía técnica y de gestión que constitucionalmente le otorga la ley máxima lo vamos a estratificar en tres grupos el primer grupo será el integrado por el consejero presidente y los consejeros electorales que integran el consejo general del Instituto Nacional Electoral así como los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas es decir las autoridades superiores del Instituto Nacional Electoral el segundo grupo es respecto a las personas servidoras públicas con nivel de jefe de departamento u homólogo y hasta nivel superior con excepción de los establecidos en el grupo 1 es decir de los integrantes de los órganos de dirección del Instituto Nacional Electoral este grupo 2 a su vez se subdivide en dos subgrupos un subgrupo A que se refiere a personas servidoras públicas que tengan bajo su responsabilidad atribuciones en el manejo de recursos financieros materiales y o participen en procedimientos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios u obra pública que es donde existen los mayores riesgos de corrupción en este subgrupo también se incluirán aquellas personas servidoras públicas que aun y cuando no cuenten con un nivel mínimo de jefe de departamento u homólogo en el ejercicio de sus funciones manejen recursos financieros materiales y o participen en procedimientos de adquisición y contratación de bienes servicios u obra pública y el subgrupo B del grupo 2 se integrará por el resto de las personas servidoras públicas que tengan el nivel de jefe de departamento o superior que no se encuentren en los grupos ya mencionados y finalmente el grupo 3 que es el más numeroso o será el más numeroso es el que está integrado por las personas servidoras públicas con nivel menor a jefe de departamento u homólogo es decir la gran mayoría de todos y donde aplicamos el principio de la autoridad es con base en porcentajes en el grupo 1 por ejemplo estableceremos que respecto al universo del 100% de declarantes es decir si en el año nos fijáramos como meta hacer 100 declaraciones 100 verificaciones de evolución patrimonial el 40% será seleccionado del grupo 1 y esto va acorde con la responsabilidad los ingresos y el nivel jerárquico que tienen los integrantes de los máximos órganos de dirección es decir con eso evitaremos que dentro de todo el universo de personas servidoras públicas que integran una institución en el caso del INE más de 18 mil personas se pierda por simple probabilidad por simple probabilidad se pierda la oportunidad de verificar la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas más relevantes y por lo mismo sujetas a mayores riesgos de corrupción no digo que sean corruptos no desde luego que no pero si están sujetos a mayores riesgos de corrupción y por las mismas razones del grupo 2 seleccionaremos al 40% del universo total de personas servidoras públicas ¿por qué? porque son fundamentalmente 80% de ese 40% lo destinaremos a seleccionar de las personas que tienen que ver con contrataciones públicas donde también es el área donde existen mayores riesgos de corrupción y el 20% al universo restante de este grupo es decir de quienes tengan nivel de jefe de departamento o superiores y que no se encuentren en los demás grupos para finalmente del grupo 3 es decir el grupo más numeroso donde se encuentra personal operativo con nivel menor a jefe de departamento se elegirá solo el 20% del universo de verificados en un ejercicio anual incluso regularemos la forma de que se establecerá esta aleatoriedad por ejemplo para el grupo 1 lo que proponemos es que sea mediante insaculación es decir mediante sorteo manual dada la relevancia y dado el pequeño número que se tiene de integrantes de los órganos de dirección del Instituto Nacional Electoral para realizarlo con total transparencia y no existen inconformidades al respecto respecto a los grupos 2 y 3 dado el universo grande que ya representa estos grupos se hará mediante un modelo de selección aleatorio de carácter informático y desde luego regulamos incluso que el acto de selección de selección se realizarán las instalaciones que el órgano interno de control determine una vez aprobado el programa manual de trabajo del órgano interno de control que el día de hoy por cierto he presentado al consejo general con estos con estas pequeñas experiencias que el órgano interno de control y con la visión que tiene el órgano interno de control el suscrito quiere agradecerles a ustedes la atención que han presentado que han tenido con su servidor y con la información con la experiencia que he podido transmitirles en este momento agradezco de nueva cuenta y desde luego estoy abierto a comentarios o a explicar dudas respecto a lo que he comentado y agradezco de antemano al maestro Salvador Cruz Rodríguez por la invitación y el privilegio de estar en esta bella ciudad mágica lo vuelvo a repetir muchas gracias también maestro gracias gracias contralor se abrirá un espacio de preguntas si gustan hacerlas buenas tardes pues sería sobre la ley pues la misma ley al no permitir que que este pues que durante que las bueno sobre todo las personas que están en un cargo que durante su periodo no puedan abrir como alguna empresa o algo esto no promueve más la la corrupción gracias por la pregunta pues yo quisiera aprovechar esa pregunta para compartir primero que la ley no prohíbe que los servidores públicos puedan crear empresas o ser miembros de algún de algún tipo de asociación o de sociedad mercantil lo que prohíbe es que no declaren que son parte de esas empresas ¿por qué? y eso es precisamente la finalidad de la declaración de intereses que es el identificar si podía existir un conflicto de intereses de la persona servidora pública con relación al ejercicio de sus funciones es decir si yo que me dedico que soy contralor del Instituto Nacional Electoral y tengo un despacho de abogados relacionado con la materia de remates inmobiliarios no tiene relación esa actividad con las funciones que se realizan en la contraloría interna del Instituto Nacional Electoral y por lo tanto no existe ninguna prohibición para hacerlo y desde luego lo tengo declarado así en mi declaración de intereses que soy parte integrante de un despacho o realizo actividades relacionadas con esa materia y eso no me está impidiendo realizarlas o que tengo una prohibición de formar parte de ese tipo de asociaciones o sociedades simplemente que debo declararlas la importancia de esto es que debamos declarar no existen prohibiciones para formar parte y eso es parte también pues de que los servidores públicos tenemos la libertad en el marco de nuestras atribuciones incluso de nuestros niveles de poder participar en cualquier otra actividad en algunos casos si existe limitantes por ejemplo los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral si tienen limitación tienen impedimento para ocuparse de otras actividades que no sean las de su cargo de consejero electoral y ahí sí existe un impedimento no les impide formar parte de asociaciones simplemente que no realicen las actividades de la asociación de la que pueden formar parte buenas tardes su servidor Hilarino Aragón Matías soy Contralor General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en principio pues agradecer la charla nosotros como titulares de órgano interno de control dentro de las universidades públicas estatales pues tenemos un reto bastante importante porque en principio todavía no somos elegidos de manera autónoma o independiente de lo que es la estructura administrativa de las universidades en el caso mío soy designado directamente por parte del rector como si fuera uno más de los secretarios de la administración central y es un reto que tenemos nosotros como universidades públicas estatales nosotros formamos parte de los titulares de las contralorías generales que así les llamamos en las universidades formamos parte de una asociación la MUCBIES la Asociación Mexicana de Órganos Internos de Control en Instituciones de Educación Superior y Oaxaca siempre se ha caracterizado por peculiaridades como es los números de sindicatos que tienen nuestras instituciones y los rezagos que tenemos en algunas disposiciones en algunas vamos en avanzada en algunas vamos muy rezagados por supuesto que para que nosotros podamos tener una y entiendo que no es decisión de estatus simplemente quiero que nos comparta su opinión nosotros no hemos tenido reforma a nuestra ley orgánica para ese efecto y por lo tanto no tenemos digamos esa fuerza que debe tener un órgano interno de control sobre todo para aplicar la ley general de responsabilidades administrativas en fin en el caso de la declaración de situación patrimonial nosotros hemos hecho un esfuerzo desde el año 2018 de impulsar una declaración de situación patrimonial pero nos encontramos con la adquisición de un sistema que fue comprado a una empresa desarrollado una empresa y pues en este momento estamos todavía sin implementarlo sabemos que en las universidades públicas estatales al interior de la república las 35 universidades pues ya hay avance en el sentido de que ya se entendió que independientemente de la autonomía universitaria nosotros estamos obligados como servidores públicos universitarios a presentar nuestra declaración de situación patrimonial entonces en este proceso que tenemos nosotros de la implementación de la declaración de situación patrimonial y por fin dar cumplimiento a la ley general de responsabilidades administrativas con lo que nos topamos es con si todos los servidores públicos universitarios deben presentar su declaración de situación patrimonial porque ahí vamos a encontrar y de hecho ya la encontramos una fuerte resistencia por parte de los docentes por un lado y por el otro lado por parte de los trabajadores administrativos en el sentido de ser renuentes a presentar su declaración de situación patrimonial muchas gracias por la charla y espero sus comentarios buenas tardes mi pregunta va en el sentido del sistema nacional que mencionó que ya no no entendí bien si ya está vigente o está si ya está disponible para todos los servidores públicos y si es que pueden utilizarlo todos los servidores públicos de todos los niveles federal, estatal, municipal porque vemos en la plataforma nacional de transparencia una gran variedad de formatos de las declaraciones de la versión pública de las declaraciones inclusive en algunos casos podemos observar que una leyenda donde dice que el servidor público no autoriza a presentar la versión pública de su declaración entonces si ya existe un sistema nacional si ya es aplicable para todos y de qué forma podernos enlazar con él gracias muchas gracias controlado por sus comentarios y mire yo si le voy a dar un consejo incluso después le voy a mandar le voy a enviar la ejecutoria de la suprema corte de justicia de la nación de hace dos años de la controversia constitucional que presentó el contralor de la universidad autónoma del estado de méxico en contra de las autoridades universitarias precisamente por vulnerar su autonomía y la suprema corte de justicia de la nación en la legislación del estado de méxico si se prevé que lo nombre la cámara de diputados local pero sin embargo eso es con lo que las autoridades universitarias estatales no estaban de acuerdo y por lo tanto presentaron controversia constitucional la corte desde luego confirmando la importancia de la reforma constitucional del sistema nacional anticorrupción y la importancia y la disposición y las facultades expresas que da la constitución en el artículo 129 a todos los órganos de interno de control de todos los entes públicos y las universidades públicas desde luego que son entes públicos donde les otorga esta autonomía a los órganos de interno de control respecto a los entes públicos donde se encuentran creo que le servirá mucho esa ejecutoria esa sentencia de la Suprema Corte como antecedente o precedente de lo que pueda realizar para defender su autonomía al interior de la universidad o incluso en términos legales respecto a las declaraciones patrimoniales en su ámbito la ley es cierto me parece que si puede ser excesivo que la ley pida absolutamente a todas las personas servidoras públicas declaraciones de situación patrimonial incluso aquellos compañeros o compañeras que tienen un nivel salarial muy bajo y que el presentar declaraciones patrimoniales a la vez que puede resultar un acto complejo en el sentido de que nunca se ha realizado y que los datos no se tienen a la mano debemos decirlo también el formato no me dio tiempo señalar el contenido de los formatos pero es muy detallado de la información que pide pide incluso número de folio del registro público a la propiedad de las propiedades número de registro vehicular etcétera etcétera de tal forma que mucha de esa información incluso hasta los estados de cuenta bancaria hay personas que son muy organizadas y guardan todos sus estados de cuenta bancarias pero la mayoría de nosotros por lo menos un servidor no guarda mis estados de cuenta bancaria cuando realizo mi declaración tengo que ir al banco y pedirle copia de mis cuentas bancarias para la gran mayoría y con el compromiso de la rendición de cuentas desde luego nos hará disciplina tendremos que hacer disciplina de ir conservando esa información y tenerla ordenada para cuando llegue el momento de presentarla es parte también de la pedagogía de un nuevo sistema que siempre se inicia pero creo que la ley sí debería de ser modificada en el sentido de que cuando se justifique en ciertos casos no deberían de ser sujetos de la obligación ahorita sí existe para todos pero no deberían ser sujetos de esta obligación todos los servidores públicos sí debería existir algún tipo de matiz respecto al cumplimiento o no de esta dedicación y desde luego creo que ahí podría caber la gran mayoría del personal docente no sólo de las universidades sino de las escuelas primarias secundarias etcétera pero mientras tanto exista la ley como se encuentra actualmente pues sí tienen la obligación de declarar y tiene mucho que ver señor Contralor con la forma en que difundamos promovamos y fomentemos entre las personas servidoras públicas con quien entre quien tiene jurisdicción su órgano interno de control en otros para el cumplimiento le voy a comentar el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social que tiene 500 mil trabajadores la gran mayoría sindicalizados y un al igual que los docentes pues muy sindicato muy poderoso tanto de personal de limpieza de hospitales pero también personal médico sindicatos muy importantes y muy poderosos y que también se resistían a declarar los 500 mil personas porque antes no tenían esa obligación no eran jefes de departamento la gran mayoría médicos enfermeros etcétera etcétera pero que se resistían a presentarla ¿qué hacer con medio millón de personas que no quieren declarar? y conozco a la persona tanto al contralor del Instituto Mexicano del Seguro Social como a la titular de quejas de Sari que fue una encargada de las negociaciones y fueron reuniones con los sindicatos y sensibilizarlos acerca de la importancia de hacer esto y del beneficio propio que tienen todas las personas servidas públicas al hacerlo es mucho de entablar ese diálogo con estas personas para que puedan cumplirla en tanto pues yo creo que en algún momento tendrá que existir una posibilidad de que la ley permita algún tipo de válvula de escape para que no todas las personas servidas públicas podamos destinar todo el tiempo porque también se invierte mucho recurso humano ahora es hombre en el cumplimiento de esta obligación y que no necesariamente todos lo debamos realizar o se pueda realizar de otra forma ¿de qué otra forma? pues puede ser con la propia información salarial que se tiene en las áreas administrativas de las instituciones de los datos de nómina podrían salir mucha información en cuanto a ingresos que podrían trasladarse a una predeclaración llenada de las personas servidoras públicas de tal forma que nada más se le presente y otorguen su consentimiento que eso sea lo que declare y con lo cual se le está auxiliando el cumplimiento de la obligación sin embargo repito tanto la ley como los acuerdos del comité coordinador del sistema nacional anticorrupción todavía no prueben esta posibilidad y finalmente Contralor respecto a si su sistema de declaraciones todavía está sujeta a la contratación de una empresa pues yo le digo que la deje ¿por qué? porque tanto la Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control del INE nuestros sistemas de declaraciones son en código abierto el código fuente es abierto de tal forma que lo puede utilizar cualquier persona y desde luego le ofrezco que el órgano interno de control utilice a través de un simple convenio sin necesidad de protocolo alguno darle el código fuente para que pueda desarrollar su nuevo sistema de declaraciones patrimoniales con la experiencia que tiene el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral en forma gratuita es una forma de que verdaderamente funcione pues el sistema que es una coordinación entre los entes y por lo que hace al sistema de si si ya está vigente o no lo que prevé la plataforma digital nacional que es lo que prevé la ley general del sistema nacional anticorrupción son seis grandes sistemas seis grandes bases de datos la primera de ellas que es lo que se denomina como el sistema uno es el sistema de evolución declaración de evolución patrimonial declaraciones de intereses y constancias de presentación de declaraciones fiscales que es donde se involucran todas las declaraciones patrimoniales del país ese sistema si ya está vigente es decir ya está en disponibilidad para que todos los órganos internos de control del país se puedan conectar sin embargo no todos los órganos internos de control del país se han conectado ¿por qué? porque depende de un trámite que se debe realizar ante el sistema nacional anticorrupción para conectarse de tal forma que nuestra información ya puedan tenerla a disposición todos los demás que eso significa que también deben de estar conectados entonces digamos de alguna forma que si ya está disponible pero no está 100% operable ¿por qué? porque no tiene toda la información de todos los órganos internos de control de todas las declaraciones patrimoniales y todavía no existe interconexión porque porque los órganos internos de control deben realizar ese trámite que fundamentalmente es de carácter tecnológico como la plataforma digital funciona en ciertos parámetros técnicos pues los sistemas de declaraciones y de ahí la importancia que cuando uno contrata un sistema de declaraciones pues sepa que puede conectarse a la plataforma digital nacional porque si no lo hace simplemente tendrá un repositorio que no va a poder intercambiar la información con todos los demás órganos internos de control debe acercarse al sistema nacional de corrupción para darle los parámetros y con base en eso construir sus sistemas de declaraciones y desde luego con las pruebas correspondientes ya interconectarse todos lamentablemente este tipo de cambios implica mucho tiempo desde 2017 ya van 5 años y apenas estamos en este sistema 1 y el sistema 2 también apenas ya se encuentra disponible pero poco solo poco a poco nos vamos integrando toda la información de todos los órganos internos de control estos sistemas si solo pueden acceder a ellos los órganos internos de control pero esto no quita que conforme a la ley de transparencia y la propia ley general de responsabilidades administrativas se permitan versiones públicas de las declaraciones patrimoniales que son las que se incorporan en la plataforma de transparencia en el portal de transparencia de todos los entes públicos donde si están todas deben estar todas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de cada ente en versión pública ¿por qué? porque el acuerdo del comité coordinador del sistema nacional anticorrupción al aprobar el formato único también señalo ahí que datos son sensibles y no pueden ser publicados no pueden ser difundidos en la versión pública es decir esos datos aparecen testados fundamentalmente por lo que hace a dependientes económicos por los menores de edad y datos verdaderamente sensibles como sexo cuestiones de ese tipo esas son las cuestiones que si la versión pública no puede dar pero fuera de eso si existe la obligación de todos los entes públicos de dar versiones públicas y no variar esos datos que no son los que apruebe para que sean confidenciales o reservados el comité coordinador del sistema nacional anticorrupción esa parte esa leyenda pues creo que si amerita algún tipo de análisis porque no yo no lo encuentro así como lo señaló yo no lo encuentro sustento a ese tipo de leyendas y bueno pues yo aprovecho para agradecerlos otra vez a todos su presencia estoy muy complacido de haber compartido con ustedes las experiencias del órgano interno del control del INE muchas gracias consejera y muchas gracias contra la agradecemos las preguntas realizadas y las respuestas advertidas a continuación se solicitará la maestra Naime Rinquez Estrada consejera electoral del YEPCO haga entrega de un reconocimiento licenciado Jesús George Zamora por su participación en esta conferencia magistral por favor consejera muchas gracias licenciado Jesús muchas gracias por venir a Oaxaca y acompañarnos gracias maestro Salvador Alejandro Cruz Rodríguez Contralor general en el instituto por propiciar estos espacios en los que podemos conocer desde la visión filosófica y jurídica y operativa los desafíos que tenemos que que atravesar todas las personas que somos servidoras públicas cuando lo escuché decir que que está muy difícil erradicar la corrupción sentí sentí y escuché un poco mi corazón romperse porque pues pareciera que si yo soy como una optimista empedernida pero creo que tiene que ver desde luego con una serie de mecanismos para reeducarnos y para hacer transformaciones generacionales ¿no? la propia historia nos ha permitido identificar en la historia de la humanidad las graves crisis que que produjeron prácticas contrarias ¿no? al derecho y a y a a los derechos humanos y a la y a la convivencia pacífica en marcos democráticos incluso en las democracias más avanzadas es posible ver penosamente escándalos de corrupción asociados al ejercicio abusivo del poder y en ese sentido me parece que lo que nos ha compartido tiene aunque de entrada un un tinte un tono un poco desafiante y complejo porque híjole aunque hagamos mucho se ve difícil pero es posible porque también la historia nos deja ver cómo la exigencia civil la exigencia pública y las convicciones personales y la ética personal pueden atravesar ejercicios complejos de ética pública es decir que cada persona es responsable pues entonces penosamente pues tenemos que diseñar mecanismo tras mecanismo ley más ley más ley para que no hagan trampa igual lo hacemos quienes nos dedicamos al ejercicio del arbitraje electoral que no hagan trampa pues luego nos regañan porque dicen que él hizo trampa porque tú no dijiste nada pero tiene que ver con asumir compromisos colectivos individuales que están forzosamente pienso yo y gracias por compartirlo en ese sentido atravesados por la ética y por las convicciones democráticas profesionales y de seriedad de decencia elemental cumplir con las tareas yo aprecio enormemente haber tenido la oportunidad de escucharle junto con mis colegas y también le agradezco mucho al contralor Salvador Cruz Rodríguez que me haya conferido el honor de poder compartirle a nombre del instituto a nombre de la Contraloría General este reconocimiento para el licenciado Jesús George Zamora titular del órgano interno de control del INE por haber impartido la conferencia magistral declaraciones patrimoniales y de intereses organizada por la Contraloría del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca este 15 de diciembre de 2021 muchas gracias y felicidades aplausos 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 aplausos